¡Hop! ¡Vamos a la pista bailar! Sé que tienes un nuevo buen Sin embargo te deseo lo mejor Sin vino y con trase felicidad Que me dejas jamás te ladran Como una flor, como un cantador Me viste tú Se va a chino, me muestro hoy Yo sé perder ¡Ay! Como me duele 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 Si tu el amor Me pude dar Como una flor Volando amor Me diste tú Me marcho a huir Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sí que el sabor, sí que el sabor Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba Cállate la ley que te amaba no quiero poderlo hacer Ese error es contra de ayer Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba Cállate la ley que te amaba y que por ti la vida daba